¿Qué te vas a poner hoy, Amara? ¿Dos de baño? Tengo un amarillo y tengo un anero con azul bien bonito. ¿Tú es ropa? Era amarillo. Yo no puse a uno verde. ¿Y tú? Mira, yo como que no sé todavía, yo traje a uno, vamos a ver ahora, yo soy realmente contenta. Pero yo como que estoy un poco porque también está en... Televisión. Televisión, vamos a ver qué es lo que hay. Amigos de Noche de Luz, gracias por continuar con la competencia de los cuerpos más hot de este verano. Son siete, pero dentro de las exclusivas locaciones hay una micro competencia que se trata de El Porom Pompón. Para eso tenemos más con nuestro reportero José Rafael, mejor conocido como Crazy Design de los Teque Teque. Adelante. Bueno, estamos aquí en Cabarete, mi gente. Vamos a presentar el baile de Amara la Negra. Con ella estarán participando Juliana, María Alejandra, Tuesca. Bueno, ¿qué pasa a los participantes? Bueno, la cantante de este tema, Amara está aquí. Amara, ¿qué opinas de este baile? No, yo creo que todas las chicas tienen su buen porom pompón, entonces ellas te quieren demostrar cómo se baila el porom pompón. Bueno, pero lo vamos a hacer a nivel de baile y vamos con la votación a ver quién ha ganado. Vamos allá. Vamos, Amara. No, 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 no. Que yo tengo, no tengo el porom pompón. Si tú tienes el porom pompón. Que yo tengo el porom pompón. Si tú tienes... La gracia, el estilo, ¿verdad? Bueno, mi gente, con votaciones vamos a ver quién es la ganadora dentro del porom pompón. O sea, no es por el porom pompón, sino el baile. El baile. El baile. La gracia, el estilo, ¿verdad? Claro. No el tamaño. No, no el tamaño. Vamos con votaciones. Vamos a votaciones para María Alejandra. ¿Quién ha votado por la votación? Tres, tres, cuatro. Es hasta tres, gracias. Está bueno, está bueno. Sandra Verrocarr. Baja los pies, baja los pies. Los pies no van, los dedos de los pies no van, por favor. Tuesca. ¿Quién vota por Tuesca? Ese dedo no va, ese otro dedo. Juliana. ¿Quién vota por Juliana? ¿Quién vota por Juliana? Juliana baila. ¿Quién votaron por mí, por favor? Bullita. El chorompompón de Juliana está aquí arriba, entonces ella la tiene que hacer. Por favor, por favor, por favor. Bueno, eh... Amara no. Amara. ¿Quién vota por Amara? Se cayó de espaldas porque está votando. Que yo tengo el porompompón. Si tú tienes el porompompón. Que yo tengo el porompompón. Que yo tengo el porompompón. Yo tengo el porompompón de Gary, el hombre que está hot, de verdad. Ya tú sabes, Gary, a ti es el mejor reportero del país. Gracias, Crazy, por tu reporte desde Cabarete. Ahora continúen con este programa especial de los cuerpos hot del verano. ¿Viste eso? ¡Qué locura! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Tiene calor? ¡Ay, qué fina! Yo estoy como que me quito todo ya. ¡Ay, pero ella es muy sensual! Mira que la calentura que tiene. Vamos a acompañarla entonces. Es verdad que también tengo calor, chicas. Vamos para la piscina. Vamos para la piscina. Vamos para la playa y para la piscina. El caso es que vamos. Amara y que todo baña con esa cabeza. ¡Claro! Esto es bueno. Y en este gran especial hemos vivido y viviremos de todo. Un gran momento de amor con esta declaración en un lugar maravilloso y con un ambiente único. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I just wanna feel this moment! Algo muy cómico que pasó dentro de estos días que estuvimos juntos de los cuerpos hot del verano 2013 fue la serenata de Crazy para Sandra. Porque yo nunca me imaginé a Crazy cantando un bolero. y el vino y cantó un par de boleros super lindos. A todos nos derritió este detalle. ¡La copa rota! ¡Venga! ¡Venga! La verdad es que lo mejor para concluir este gran día Era como este momento de intimidad Un pijama party Yo estaba loco por hacer esto Que chulo Mira, te voy a hacer una pregunta a ti A mi? Oye, me con siete personas en una cama Esta es una primera vez Esta es mi primera vez Y para ti no Igual Nos hemos entrenado Creo que para todos Y tu? La cosa es que es audiovisual porque se escucha como raro Mi primera vez con siete personas en la cama Siempre como que vivo con sus malos perros Después que Sandra Shut up Tenemos carne para repartirnos aquí ¿Cómo repartirnos? ¿Cómo carne para repartir? ¿Cómo que me enseñan a ti? No entendí Señores, pero la pijama de Mickey lo pone malo Las preguntas no quedaron así como medio Yo todavía estoy pensando en la fantasía No, eso fue la cena Eso fue la cena Después de esos cuatro platos Sí, empujando así Ahora yo te voy a preguntar a lo otro ¿Tú no estás como muy grande poner una pijama de Mickey? Ay, qué importa Yo tengo una de Hello Kitty Mira qué linda Claro Y yo vengo con mi mona Mi mona Juana Es que uno no puede dejar de dormir Ya le puso ese nombre hoy Claro Juana Juana pela mañana Si no me la pela Me la pela tu hermana Es un disco Porque tú te veo con demasiada ropa Tú pareces monja Sí, demasiada ropa Eso depende Yo lo lamento Pero si estoy para dormir Dermo con pijama Pero así de cubierta Otra cosa Así de grande Así de cubierta Eso depende Las pijamas dependen Y tú verme con pijama Claro O con bebidón Depende Si es una nación romántica Pues yo Ahora tú lo que te... Moche, moche Moche Eso es como moche, moche Como ñoña Pero ñoñita Mira ahora Ahora tú sabes que me da esto ¿Ustedes abuelan una botellita? ¿Ustedes abuelan una botellita? ¡Uh! ¡Ahí viene ella! ¡Ahí viene ella! ¡No! ¡A luz! Cuando yo los recibí Hoy Yo les pregunté que ustedes Estaban dispuestos A hacer los retos A los retos Y ustedes me dijeron que sí No, ni que la cámara Que sí, que sí Pero no No, yo lo único Que no estaba de acuerdo Era una cámara Dentro de la habitación No, usted no estaba de acuerdo Con que no iba a dormir Con tu máquina ¿Tú revisaste bien? No, yo revisé bien ya Ok, está bien Ah, ah, ah Madre mía Bueno y entonces Luz Ella siempre me pone nerviosa ¿Nerviosa por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no seguimos hablando? Tú no eres fácil Esa carita De yo no fui A ella le gusta el show ¡Mira! 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 Ella se pone así Como rosadita ¿Eres tú o el mono? ¡Mira! Ella es mentí loco Ella está hablando Está con el mono ¡Nieñita! Ok ¡Nieñita! ¿Tú duermes sola? Yo sí ¿Qué tan sola? Acompañada de Juana ¿Sola? ¿Qué te pasa? Dije ¡Embuch! ¡Embuch! ¿De qué te pasa? ¡Embuch! 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 Yo sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu novio? Yo no tengo novio Se llama Juana tu novio Se llama Juana tu novio Desinformación Tu novio se llama Juana Es que tú no respondiste bien Duermes sola No Con Juana Con Juana ¡Ey! Juana 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 Exactamente Luz Luz Préstame a Juana Juana Diga la verdad Juana Diga la verdad Juana Juana Diga la verdad Juana Habla tú Sí No sé ¡Ella va a recuerdo año de la mañana! ¿Quién se lanza a pasarme el sobre? Yo porque yo no voy a estar con esta ansiedad como ahorita Así que venga Vamos Qué fin Ay el muñeco te quiero Voy aquí No, no ¿Es de Ruth? Claro Un solo sobre Los prometo Un solo sobre Ya Estos son los retos de los demás tías Oh No Ay que uno Es un solo para todos Ay ¡Qué puntería! ¡No! 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 ¡Qué puntería! No mano A ver a ver Juliana Diablo ¡Qué mala eres! ¡No viste ese hombre! ¡No viste ese hombre! ¡Mmm! A ambos les toca hacer un striptease ¡Tú sabes que no! ¡No! 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 Lo que no le gusta a él Ahora se le estoy creyendo que es un pijama party Vamos a cambiar Diana, mira vamos a prender a Juliana ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Mira Juliana ¡Ay! ¡Yo soy tú! ¡No! ¡Ay no! ¿Cómo somos dos chicas? O sea al mismo tiempo ¡Que sean los caballeros! No Yo a vos que inicie Crazy Design No a eso no le cuesta nada a él ¡Claro que sí! A mí no me envían O sea permiso Ya te dieron permiso Ok pero Él me dio permiso Vamos Como tú quieras Como tú quieras ¡Pero ahora! ¡Préndenos! ¿En serio? Sí Claro Lo vas a ver solo ¿Qué es verdad? Salió Crazy Design Y Juliana ¡Ay! 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 Es como 50 pesos, ¿correcto? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Juliana! 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 ¡Aymana! ¡Aymana! No era una paloma Al mal paso a darle prisa ¿Por qué me pasaban a mí estas cosas? ¡Ya hombre! ¡Prepárate! ¡Que se lo viven! ¡Que se lo viven! ¡Vamos! 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 ¡Fue lo viven! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 minutos para la máquina. ¿Para eso? Ya tú quieres mucho. Ponte tú, Adel. ¿Pero ustedes en la intimidad son así de tímidos? ¿O se desinhiben? Cuando tú dice usted, ¿a quién es? No, a todos. Ella es la más tímida. No, ella. Yo también. No, lo que pasa es que en la calle tú tienes que ser una dama. Yo no creo que en la calle hay que estar... ¿La calle? ¿No estamos en la calle? ¿Y en la cama o qué? Tienes la pregunta. ¿Y en la cama? No. ¿Claro qué? Calma, grupo. Palabras han habido. ¿En la calle? Una dama. ¿Y en la cama? Una. Una calle. ¡Sí! Editen eso, por favor. Edítenlo. No, eso no tiene nada de más. Me salió natural, perdón. Es que pido que sea natural. Ahora, mochi, mochi dos. Mochi dos. Mochi dos. O sea, cuál es el uno y cuál es el dos, porque somos mochi, mochi. Mochi, mochi. Ajá. ¿Dónde están charlos? Sí, siempre. Es como que... Y en la cama, tú eres así como que... Sí, pregúntalo que Dios. Mi amor, no me beses que la monita nos está viendo. Y que Juana no puede pelar la banana. Exactamente. Y que no me beses que la monita nos está viendo. No, mira... Cuando yo estoy en mi momento... Gracias. Soy como debo de ser. Soy... ¿Ustedes vieron el movimiento del aire? Muévelo. ¿Verdad que sí? Muévelo, muévelo. Sí, yo hago lo mío. ¿Tú sabes? ¿Y qué es lo tuyo? ¡Entonces! ¡Sigue, sigue! Oye, a ti se está hablando mucho. Aquí se está hablando mucho de verdad. Mira Grace, sigue, sigue. ¡Sigue, sigue! ¿Qué dice? ¿Qué dice? René... Dice que es mi momento. Ella recibió su momento. ¿Qué es tu momento? Ese es su momento. ¿Mi momento? Sí. El aire. El aire. No está... En serio. Mira cómo cambia la cara. Dejen que ella se manifieste. Dejen a Samara por un momento. No, en realidad es una confusión. Porque mucha gente piensa que esto es un personaje. En realidad yo siempre... Bueno, ustedes han visto. Yo siempre soy así. Pero ya en la intimidad, en privado, yo cambio. No te voy a mentir. No es que yo estoy... No. ¿Y cómo haces? ¡Ay! ¡Explícame! No, no, no. En ese momento pues ya yo me enciendo. Me enciendo full y me pongo el movimiento del aire. Como debe de ser. Movimiento del aire. Con este movimiento del aire. Yo sugiero que nos vayamos a acostar. ¡Ay! ¡Pero no! ¡No! Oye, ¿por qué? Claro, vamos a brindar. Porque yo sé que ustedes la han pasado súper bien. Esta copita relaja. ¿Sí? Ya para mañana amanecer. Mañana tienen que amanecer frescos, frescas. Descansar. Mañana es el día oficial. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Con esta Andrés Rosé. Gracias a nuestros amigos de la bodega. Sí, sí. Vamos a brindar por ustedes. ¡Prospita la copa! ¡Prospita la copa! Sí, pero donde nos dan alcohol y hay muchas mujeres como que... ¡Te quedas en toe! ¡Como que tú vas a dormir solo y nosotros nos vamos a cortar y uno. ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta el verano! ¡Dos mil tres! ¡Huuh! ¡Pero que máquina! ¡Pero que máquina! ¡Pero que máquina! ¡Máquina! 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 ¡Máquina!